Y Luis Miguel, como papá no seas güey, busca a tus hijos Luis Miguel, no seas tonto, ok? Me gusta pues, trayéndote las exclusivas que a ti te gustan, activa la campanita y entérate primero. Si ya no quieres nada con tu mujer, la Roseli, pues si con tus hijos, que son tu sangre. Cepillín le pide a Luis Miguel que no sea güey. Así como lo oyen de una manera más en confianza, el conocido payaso mandó un duro mensaje al Sol de México. Esto en torno al distanciamiento que tiene con sus dos hijos, los cuales procreó al lado de la guapa Araceli Arámbula. ¿Y Luis Miguel? Como papá no seas güey, busca a tus hijos Luis Miguel. No seas tonto, ok? En la misma le dejó claro que los lazos con los hijos jamás se rompen. Pues a pesar de ya no estar con la madre de ellos, el lazo de sangre es el más potente. Si ya no quieres nada con tu mujer, Araceli, pues si con tus hijos, que son tu sangre. El también comediante llegó a justificar el por qué Luismi no es un buen padre como le hubiera gustado. No puedo ser un buen hijo, no lo hubiera deseado porque desgraciadamente la mamá desaparece y el papá se muere. Entonces él cree que va a repetir la misma historia con sus dos hijos que son hermosos. No obstante, estas no fueron las únicas declaraciones de Cepillín, pues sentenció que la madre del cantante sigue con vida. La mamá de Luis Miguel está viva porque el 9 de diciembre de 1990 y tantos murió Luisito Rey, pero ¿cuándo murió la mamá de Luis Miguel? Sumándole a sus polémicas declaraciones, también se atrevió a aseverar que era el mismo cantante quien mantiene a su madre. Mentira, está viva y él la está manteniendo, que no sea tonto, él la está manteniendo, le manda dinero. Pero vaya que Cepillín tiene mucho interés en estos temas, pues se atrevió a decir que Marcela Basteri no murió ahogada en la casa del negro Durazo, versión que siempre se ha manejado. Lo conocí el parquejón de Durazo, no conocí la casa que tenía acá al fondo por Tlalpa, no la conocí, pero ese es puro cuento. En otros temas aseguró que tanto Luis Alberto como Joao y Gabriela no son los hijos del divo de Juárez. ¿De dónde Juan Gabriel? Nada. ¿Pero por qué lo duda? Pues porque era chiquilla. Chiquilla pero boquetona. Finalmente aprovechó las cámaras para enviar un contundente mensaje al heredero universal de Juan Gabriel. A este güey, Iván Aguilera tuvo parásito. Este, para que me demandes, ¿no? Sí o no le regalaba a sus novios un brillantito. Desmiénteme güey. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de Me Gusta pues.